¿Qué es la historia de la Patagonia? ¿Qué es la historia de la Patagonia? Es decir, que algo hay y no solo es el paisaje, los atardeceres, este frío, porque casi siempre he venido en invierno, sino que también hay mucha poesía y una poesía muy diferente a la poesía que tenemos la española, que es la que más conozco. Bueno, para eso di el taller hace unos días, yo creo que lo expliqué. Y ahora lo que sí que me gustaría es justificar de alguna forma por qué yo escribo un diario que se titula La lejanía, donde para mí ahora mismo yo estoy en la lejanía, teóricamente. Y qué sucede con este proceso de escritura. Además de viajar por el placer de viajar, yo ando buscando algo. Una de las introducciones al libro es de Samuel Beckett que dice, que yo sepa, no viajamos por el placer de viajar. Somos imbéciles, pero no hasta ese punto. La cuestión es, luego hay otra entrada, voy a leeros las tres entradas que puse al principio, porque orientan bastante el objeto del libro, ¿no? Cuando algo se ha adueñado de una vida y la ha desarraigado y la alcanza directa o indirectamente en todas sus partes, social, psicológica y físicamente, se puede considerar que es una desgracia. Esta cita es de Simone Weil, la pensadora francesa, judía. Y hay otra que es de Enrique Fierro, un poeta uruguayo, que dice, El paraíso es un parque donde crece el árbol del paraíso.